Música Hay un poco así, bueno, yo pertenezco a dos familias de las pioneros, de los habitantes primitivos del lugar, cuando era territorio Y ellos se ubicaron por esa zona porque era tierra de nadie, tanto mi abuelo como mi padre, que vino de Chosmalal En una tropa de carros y bueno, le gustó el lugar, después volvió y otro viaje más y en tantas de esas se quedó Y mi abuelo cruzó también de Río Bueno, de Chile, se escapó con mi abuela, la robó y se cruzaron a caballo en 1906, 5 quizás Este, porque ellos estaban noviando en Chile y eran muy estrictos los viejos de aquella época y no se podían ver Entonces él preparó dos caballos, los mejores que tenía y la robó y él conocía la ruta que cruzaba la frontera para la Argentina Era baqueano porque él había trabajado, mientras hizo la colimba, trabajó en caballería, la hizo en caballería montada del ejército Y conocía las picadas como la palma de la mano Y en esa época, cruzando la frontera, no te perseguían más, no te buscaban Te daban destierro, como que dentro de 10 años podías volver Quien se escapaba Bueno, se vino con mi abuela ¿Cómo se llamaban? El abuelo y el abuelo Él se llamaba Lindor Sumelsú Y mi abuela se llamaba Isolina Gatica Tiene varios urra, aparecía como urra Pero después investigando se supo que al final la abuela, ella fue adoptada por esa familia que le dio ese apellido Ella era por parte de la madre, creo que era Casanova Y por parte del padre, que era el dueño del fundo, donde trabajaba la madre de mi abuela, que era empleada Ella era la mamá de mi abuela, creo que era Casanova Y el padre biológico de ella era Lopestegui Pero ella quedó registrada Gatica Urra, creo que era, en los documentos Muy jóvenes, mi abuelo, bueno, por supuesto tenía más de 20 años porque había salido ya del servicio militar De aquella época se hacía a los 20 Mi abuela tendría ya 3, 4 años menos Llegaron a Argentina, se afincaron en En Mayín Chileno, que se llama el lugar Entre lo que hoy es sucesión criado Ahí cerca de la costa de Limaya La ruta pasaba por ahí, ante la ruta Carrera Ahí yo conocí la casita que era de adobe Y el techo de Tejuela, le alcancé a ver Tenían unos frutales que daban Y ellos se fueron de ahí porque la tierra se vendió de un día al otro Con ellos adentro Los que fueron a Buenos Aires a solicitar los campos Dijeron que no había nadie, que estaba deshabitado Aparecieron los dueños con los papeles Y dijeron, señores, nosotros somos los dueños de estos campos Así que tienen dos opciones Se quedan a trabajar con nosotros porque tienen que sacar los animales Le dejaban una lechera y unos caballos Y si no, buscaban otro lugar Tienen tanto tiempo para definirse Bueno, le adoptaron por irse a Cullín Manzano Que había una población En la cual vivía un tal Me olvidé También conocí a mi abuelo de Chile Ese hombre se estaba yendo para el Bolsón Fuente Alba Y bueno, le dejó los adelantos Que él tenía ahí Le habrá cambiado por unas vacas Mi abuelo tenía bastante caballos Vacas, güeyes Porque él trabaja con güeyes Y se tuvieron que mudar a Cullín Manzano en carro ¿Dónde quedaba esa población? Y describís un poco el valle para gente que no conozca La población de los abuelos de Medellín Chileno O la de Cullín Manzano Las dos Bueno Esto queda ahí frente por la población Sánchez Que está a la cuesta de Limay Sánchez está en Río Negro Pero si vos mirás Hacia la montaña Al alto arriba hay una meseta Hay una alameda Ahí se llamaba Medellín Chileno Ahí nacieron De ese matrimonio nacieron 12 hijos Eran 3 varones y 9 mujeres Este Bueno Todos ya son desaparecidos Y fallecidos Queda una sola tierra Que tiene casi 100 años Bueno Ellos en aquella ocasión Cuando ya se tuvieron que ir A Cullín Manzano Como usted digo en carro Y se instalaron en la Pegaba lo que es el mismo campo Que ocupaban ellos Los dueños Los dueños Que aparecieron ahí De la noche a la mañana Ahí al costadito Había una Estaba afincado Este señor Fuente Alba Que se estaba yendo Para el follé De esa zona Y Este Le cedió esos derechos A mi abuelo Los adelantitos Que tenía ahí No era mucho Después mi abuelo Había una casa precaria también Después construyó una casa De madera muy linda De tronco macizo De madera Palo amordazado Que le llamaban En esos años Con madera en el lugar La hizo un tal Álvarez Un chileno ¿De qué año estamos hablando? Ellos afincaron ahí Por 1907 En 1910 Él tenía Ya boleto de marca Y señal Que ya llevaba más tiempo Se lo enviaron De Buenos Aires Yo tengo El boleto de marca Que vino directamente De Buenos Aires Eso era territorio Por esos tiempos El año 33 Fue que 34 por ahí Pasan las tierras A Parque Nacional Bueno Antes que Pasen las áreas Al Estado Público Alguien se avivó Y las compró Por Chaucha Bueno ellos Se tuvieron que ir En el 33 A Cuymanzano 34 por ahí Se tuvieron que mudar A Cuymanzano Y ahí fallecieron Ahí están sepultados En la población Que está ahora Esta pera Porque Está insurpada Medio insurpadita Así de a rato Pero bueno Pero no No hay Ni un heredero Ni un familiar Que va ocupando La población Había que Un nieto Vasque Basilio Vasque Que nació Y se crió ahí Pero la ley Del parque Lo encontró La vuelta Para desalojarlo En el pleno Proceso militar En el 77 78 Lo desalojaron Con un almería Parque y un almería Estuvieron la casa Y bueno Hay otros recuerdos Hay de esa población Ahí que estaba Tu mamá No En el campo Este en Ballín chileno Ahí nacieron La mayoría De los De todos los hermanos Eran dos Y bueno Cuando ellos se volvieron Se fueron a Cuyinmanzano En carro Ya para instalarse Definitivamente En Cuyinmanzano Ya muchos Se habían ido De la casa A trabajar Ya estaban En la casa Creo que abrían Dos, tres Cuatro con ellos Y tenían Algunos nietos A cargo Porque tenían Varios nietos Que no había En esa época No había casa No tenían trabajo Pero no tenías casa No tenían vivienda A estancia Te ocupaban Pero por día Así que Ellos estaban a cargo Los nietos Los tenían ellos Una hija y todo Y por eso Bachín Que quedó en la población Quedó ahí En esa población Porque se crió ahí ¿Cómo se llama? Bachín le apodaban Pero se llamaba Basilio Ah, Basilio Coahuasque Sumelzú por la mar El nombre entonces De la mamá Sumelzú Y el nombre Alba 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 era una De mis tías Una de las del medio Todos estos Que nacieron en Machín Chileno En Machín Chileno Claro ¿Te acordás De otros nombres De otros tíos? Bueno, estaba Uno que le apagaba Antilín Que el nombre es medio raro Muy difícil Que se fue a Córdoba Se casó con una chamorro Y se fue a Córdoba Lo trasladaron Por el correo Trabajaba en el correo Y lo llevan a Córdoba Él falleció allá Otro tío se llamaba Lindor Igual que mi abuelo Era un varón Otro varón Que lo mató un caballo Que se le disparó Y se ahogó en el río Eran tres varón Bueno, la hermana era Luisa Julia Alba Margarita Que era mi mamá Etelvina Y Solina Lucema Y Luzmila Me parece que eran Tres hermanos Un montón El Luisa Vino para acá Luisa sí ¿Cómo fue esta historia? Bueno, Luisa Se iban yendo a trabajar O se casaban Y se iban con su pareja A vivir Ella se casó con un tal Me parece que el primer marido De ella fue Este Entreado Luego Falleció entreado O se divorció entreado Y estuvo con un tal Y nostrosa Su último matrimonio Que también falleció El hombre Y ella quedó viuda Luisa falleció acá Esa era de las mayores Julia Era casada con Pinuer Los Pinuer Que tienen la población Allá para el rincón Y así Alba estaba en Trajún Cuando vivía Cuando fue Matrimonio último Matrimonio de ella Fue Luis Novoa El Chalvino Vivía en Cuymasano Con Martín Un poblador también De Cuyín Y Solina Se matrimonió Con un policía Apeño Cofré Que falleció Acá en Lemilla Y ella Ella fue la que La asaltaron En su Casa Y la Terminaron La mataron Ella era la menor Ella tendría que estar Todavía en vida Porque era la menor Y así Bueno Mi mamá Que era La esposa De Carmen Chandía Que era mi padre Y así Lucema Estaba en Bariloche Con su Mayorito Era Don Oregón Un antiguo Poblador también Hombre de campo Y La otra Que estaba casada Con Ojeda Que se llamaba Magdalena Estaba sepultada Ahí frente A donde yo vivo En Río Negro Ahí vivía